Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os voy a explicar 5 cosas que no sabías de los finlandeses. Si quieres ver vídeos como este, por favor suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y aquí tenéis mis redes sociales. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! La primera cosa que no sabéis de los finlandeses es que les encanta hablar. Es muy curioso que una de las cosas que más se dicen los finlandeses es que son súper tímidos y que no hablan. Pero una vez ellos se sienten en confianza, no paran de hablar. No todos los finlandeses son tímidos. Yo en toda mi trayectoria profesional he tenido muchísimos tipos de compañeros y es decir que solo un 20-30% realmente son tan tímidos. Es cierto que para un español es súper extraño alguien que sea tan tímido y que hable tan poco y que le guste todo así como para adentro, pero la gran mayoría les gusta hablar y están como con ganas de contarte cosas. El sitio donde más hablan, por supuesto, es la sauna. Otra cosa que no sabías de los finlandeses es que les encanta el café. Yo siempre he flipado con la cantidad de café que beben. La verdad es que creo que está comparable incluso a los americanos. El café que ellos beben es un café muy acuoso, así que si vienes a Finlandia y te gusta el café cargado, no pidas café, pide directamente un espresso. Y además también les chifla el chocolate. O sea, lo mejor que le puedes regalar a un finlandés es café, por supuesto, finlandés, y chocolate, también, por supuesto, finlandés. Una de las cosas que más le gusta con el chocolate es los sabores. Y uno de sus favoritos es la menta. La tercera cosa que no sabéis de los finlandeses es que odian que les interrumpan. Para mí es súper complicado cuando hablan finlandés el saber cuándo han terminado la frase, porque cuando ellos hablan finlandés tardan mucho en completar la idea. Y es como que piensan entre una frase y otra y empiezan a pensar. Entonces, muchas veces cuando estoy hablando con un finlandés y solo está hablando en su idioma, es como, no interrumpo ni pregunto por no quedar mal. Así que es muy gracioso porque muchas veces cuando digo algo está ya como al final de toda la idea. En lo que son reuniones de trabajo y tal, al final es como que yo doy la idea al final, porque digo, mira, si no interrumpo y no quedo mal. Pero realmente es una falta de respeto. A nosotros los españoles nos gusta mucho sobreponer las conversaciones. Yo estoy hablando, tú sabes lo que estoy diciendo, necesito terminar la frase, ya estás diciendo lo siguiente. Los finlandeses no, a los finlandeses les gusta hablar y pensar mientras hablan y tomarse su tiempo. Para un español a veces es exasperante, pero una vez como que conoces el sistema es muy... Bueno, está bien, puedes sobrevivir con ello, básicamente. La cuarta cosa es que disfrutan tanto de la soledad como de la calma. A ellos les gustan los ambientes relajados y que realmente puedan sentir ese silencio. A mí me hace mucha gracia que me digan que una de las cosas favoritas que tienen, por ejemplo, es ir a andar al bosque solos. Yo pienso en, yo andando sola en el bosque, digo, pero ¿a dónde voy? A coger moras sola, ¿a dónde vas? Si lo divertido es ir con gente y estar con gente y socializar. Pero no, ellos encuentran algo especialmente especial en esos momentos, a solas con su libro, con una manta, con una vela... Todo ese tipo de cosas relajantes que a mí, como española y andaluza, es como... ¡Mmm! Te falta vida. Pero, bueno, después de cinco años viviendo aquí en Finlandia, llega un momento en que dices, hay momentos en que los necesitan, y cuando voy a España es como en plan, por Dios, cállanos ya, estáis gritando, ¡dejad de gritar! Pero, esa es otra cosa. Y por último, la quita cosas que no sabía de los finlandeses es que no saben vivir sin naturaleza. Es muy curioso porque cuando yo vivía en Helsinki, era como en plan de, tienes bosques ahí, o sea, ahí hay árboles. Y te dicen, no, no, el bosque no es árboles, el bosque es bosque. O sea, que vayas y andes, 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 y sigues estando en el bosque. Les encanta. Y tanto a niños como adultos. Actividades familiares es simplemente ir al bosque a dar un paseo. Es algo yo creo que realmente positivo, porque aprenden a respetar a la naturaleza y a disfrutarla. Además conocen, pues, muchísimos tipos de... Tanto de árboles como de setas y hacen cosas juntas, así que está súper bien. Y por supuesto, es deporte, con lo que estás más sano. Bueno, pues aquí están las 5 cosas que no sabía de los finlandeses. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Muy muy! ¡Suscríbete al canal!